Un cierre de un curso en tiempos de pandemia. Recién me percaté hace un par de días que mucho de haber elegido para empezar lo que quiero desarrollar con ustedes hoy, estar en el seminario 21 de la CAMP. Los no incautos yerlan es una de las traducciones posibles. Los desengañados engañan, es la otra traducción posible. Equívoco con los nombres del padre. Y resulta que en el seminario 21, la CAMP empieza diciendo que vivimos metidos en el espacio bidimensional. Que estamos todo el tiempo sometidos al espacio bidimensional y nos es sumamente difícil salir de él. Por eso les decía, miren, pero esto es la pandemia. Porque la pantalla solo nos permite vínculos bidimensionales. Nada de la tridimensión. Y ahora voy a avanzar hacia ello. Si estamos sometidos al espacio bidimensional, eso quiere decir que el volumen, la tercera dimensión, nos resulta siempre compleja. Es en la vida de todos los días que estamos sometidos al espacio bidimensional con algunas veces que podemos decir que nos zafamos de eso. En cambio, ahora estamos completamente sometidos al espacio bidimensional. Es decir, las dos dimensiones, ¿qué comprenden? El perfil, lo que llamamos el perfil, la silueta, la proyección. En fin, todo lo que se adora como imagen y todo lo que se adora como imagen en un ser amado. Porque yo decidí, a partir de un pedido de ustedes, trabajar en el seminario 21 porque les voy a hablar del amor. Me voy a pasar hablando del amor seis horas. Y mañana voy a hablar del síntoma. Para compensar. Pero hoy voy a hablar del amor y cómo, por lo tanto, esta introducción, ahora voy a seguir con lo bidimensional y lo tridimensional. Les voy a hablar del amor, pero no en una perspectiva de un romanticismo posible. Les voy a hablar del amor orientado hacia lo que Lacan puede empezar a pensar como amor real. Por lo tanto, para ubicar un poco más lo que Lacan trata de precisar en este seminario como transferencia real. O sea que les voy a hablar del amor para pensar la transferencia y si pensamos la transferencia como real, a partir de ello se abre la perspectiva de pensar la noción deseo del analista. Lo que tenga eso de actualidad, por más que cambie el nombre, por más que hablemos del analista en cuanto a su función, con otros nombres. Hay un núcleo en eso que sigue llamándose función deseo del analista. Bien. La bidimensión entonces, alto y ancho, pero nunca profundidad. ¿Y dónde Lacan va a pensar el volumen? Esa tercera dimensión tan ausente en esta época. Con el núcleo. Este es un seminario que Lacan empieza a meterse con la topología del nudo y nos va a ser muy útil como él piensa el nudo a esta altura, que no es como lo va a pensar luego. Pero no es tan difícil esa parte, voy a ir de a poquito. Primera aproximación. Si lo pensamos desde el punto de vista del lenguaje popular, ¿cuándo usamos el término nudo? Y hay dos maneras privilegiadas que uno habla de nudo, que son metáforas, metáforas que hacen al término nudo. Uno, hablamos de los nudos de amistad. Dos, hablamos de los nudos del amor. Así que esa es la manera en que empieza a encarar Lacan la idea. Y plantea Lacan que esa es nuestra única manera de abordar esa tercera dimensión, la del volumen, con el nudo. Esto quiere decir, así sencillamente, todo lo que no podemos hacer en la pandemia, que es, lo voy a decir de una manera simple para que se entienda, apretarnos un poquito. Es decir, que los cuerpos estén un poquito más cercanos. lo que Lacan, en una perspectiva ya completamente pensada desde el nudo, dice, lo que sería abrazarnos. Ustedes en Mendoza seguramente tienen más chances. Acá, en Buenos Aires, ni siquiera nos saludamos con el codo, que sería la máxima aproximación que podríamos tener a un otro cuerpo. Así que, vamos a partir de eso y vamos a ver qué nos quiere decir Lacan con esas cosas. La pandemia va a terminar cuando decididamente nos volvamos a abrazar. Es decir, cuando podamos volver a apretujarnos un poco. Si no, va a continuar todo el tiempo que sea. Entonces, ya con esto como introducción, voy directamente al tema que quiero trabajar, que es el tema del amor. Para eso, di como biografía la clase 4 del seminario 21, que es la clase del 18 de diciembre del 73. ¿Qué dice Lacan en esa clase? Voy a ir avanzando de a poquito. Lacan se queja de no obtener resonancias de su discurso en el público que lo sigue. Desarrolla lo que él piensa como resonancia. Utiliza el término resonancia. aproxima la resonancia a lo que Lacan ya a esta altura deja del lado del decir en psicoanálisis. Decir a esta altura de su enseñanza viene a reemplazar a lo que habitualmente usábamos como enunciación. entonces aproxima la resonancia al decir pero ¿de cuál decir se trata? ¿de cuál decir nos quiere hablar? Del decir de él mismo. Del decir del propio Lacan. ¿Por qué? Porque Lacan empieza a decirnos de a poquito que el nudo solo se puede empezar a pensar a partir de que se corresponde con el decir de Lacan. Ustedes a esto les parecerá una cuestión de pero ¿qué narciso el tipo este? ¿el nudo tiene valor porque lo dice Lacan? Es que el nudo efectivamente tiene valor porque lo dice Lacan porque no hay otro que hable del nudo. Entonces él tiene que hacer un esfuerzo para demostrar como tantas veces lo han criticado de que él afana de la lógica afana de la lingüística afana de la topología afana de las matemáticas etcétera 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 y todas las veces Lacan tiene que salir a demostrar que la utilización que él hace de otras disciplinas para el psicoanálisis transforman por completo lo que usó en otra cosa así por ejemplo para un ejemplo solo las fórmulas de la aceituación no son lógica simbólica ¿sí? porque si ustedes estudian lógica simbólica las fórmulas de la aceituación no existen en ningún tratado de lógica las maneras en que Lacan articula los universales etcétera etcétera ¿sí? esta vez por suerte ni siquiera tenemos un antecedente sí hay algunos matemáticos que claren un poco a los nudos pero Lacan va a ser una utilización completamente original y lacaniana del nudo así que partimos de eso del decir de Lacan pero Lacan agrega que no toda palabra no toda palabra es decir así que ahí partimos ya de una diferencia importante porque en el plano de la enunciación siempre le dimos mucha importancia a lo que llamábamos palabra plena en el psicoanálisis y ahora eso está un poco desplazado es como si Lacan nos advirtiera ojo que el decir es otra cosa todo el campo de la palabra cuando hablan del decir va un poquito más allá de la palabra ¿eh? entonces lo que hay que empezar a pensar que en la vida de cada sujeto hay muy poco decir y en todo caso como Lacan mismo lo dice ahí en la clase hay mucha palabra vana entonces estamos un poco llenos de palabras vanas y es muy poco el decir que nos representa inmediatamente haciendo este desarrollo Lacan agrega que todo decir y de allí su particularidad todo decir es siempre del orden del acontecimiento ¿sí? entonces tres pasos al principio como va ordenando los temas Lacan empieza con la resonancia la resonancia lleva rápidamente a hablar del nudo el nudo lo lleva a hablar del decir un decir propio que precisamente se presenta bajo la manera de la construcción de la teoría del nudo y ahí inmediatamente hace como una especie de generalización del término decir y decir ojo vivimos con palabras vanas pero si hay decir el decir corresponde siempre a un orden que es un orden del acontecimiento entonces como el término acontecimiento todos sabemos que tiene mucho que ver con cierta orientación en la filosofía política inmediatamente Lacan se ve necesitado de decir que con el término acontecimiento no se refiere a ningún aspecto de ninguna filosofía eso quiere decir bueno entonces dice no es conocer es algo no es filosofía no es conocer es algo dice que está en el efecto de lo que nos determina y ahí en ese punto es que Lacan da una nueva definición del inconsciente que se va aproximando cada vez más a lo que luego va a ser el inconsciente real que todavía no está en este seminario entonces deja el inconsciente del lado de un saber eso nunca lo cambia Lacan pero acá insiste mucho con que ese saber lo llama así es un saber corto ¿sí? y no solo es un saber corto sino que explica que es un saber invariante bueno ¿por qué este desarrollo? ustedes me dirán ¿dónde está el amor? nos prometiste que ibas a hablar del amor y nos hablás del nudo del acontecimiento la resonancia al decir que no hay filosofía bla 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 sos un versero basta ¿cuándo vamos? bueno ¿por qué? es con esta introducción sosteniéndose en esta introducción que Lacan va a empezar a hablar del amor les quiero dar también porque esto me parece importante acontecimiento para la filosofía para el psicoanálisis para la filosofía el acontecimiento no tiene que ver con el saber para el psicoanálisis el acontecimiento tiene que ver con este saber que acabamos de definir no con el saber enciclopédico ¿sí? no con el saber del diccionario con el saber inconsciente pero este saber inconsciente que acaba de ser definido como saber corto e invariante ¿eh? en la filosofía el acontecimiento siempre implica algo del orden de un atillé de un encuentro y luego está incluso pensado el término acontecimiento para medir para digamos referirse a acontecimientos sociales es por lo tanto que si hay un acontecimiento luego se lee el acontecimiento a partir de sus consecuencias en cambio en el psicoanálisis la noción de acontecimiento está referida a un sujeto singular no está referida a un proceso social no hay tanta sorpresa en la noción de acontecimiento como sí la puede haber en la noción de acontecimiento para la filosofía porque para la filosofía un acontecimiento si es un acontecimiento marca un antes y un después fuerte a nivel social en un sujeto un acontecimiento no tiene esa característica tan fuerte pero si hay acontecimiento eso puede expandir por donde empecé lo que Lacan llama resonancia si hay un acontecimiento en tu vida no solo es porque resonó un voz algo de un saber inconsciente corto sino que a partir de eso puede haber como una especie de expansión que no sabemos no se puede hacer cálculo de cómo va influir etcétera en todo segundo paso todo eso fue introductorio segundo paso ahora voy a ir comentando algunos párrafos de la clase 4 y lo voy a a la vez voy a tratar de explicarlo mínimamente en la clase 4 Lacan dice lo siguiente puesto que el ser cuando se les habla de él no es nada y esto desemboca en la aspiración de que estaría hecho a partir de Dios del amor bien sé que no son ustedes creyentes es un clásico Lacan torear a la gente que lo escucha diciendo que les puede demostrar que dicen que no son creyentes pero que lo son acá lo toma por este lado no son ustedes creyentes ¿no es cierto? y miren que simpático Lacan lo que le dice al público pero ustedes son todavía boludos como ya tuve ocasión de decirles la vez pasada o sea que existe aunque no sean creyentes en esa aspiración se los mostraré a todo largo de lo que voy a decirles en esa aspiración ustedes creen no diré que la suponen ella lo supone a ustedes la aclaración que hay que hacer de este párrafo el término boludo no es como nosotros lo usamos en español en francés el término es connerie y es una boludez referido a es un término así que piensen en el equivalente de boludez en febrino eso es connerie y Lacan siempre siempre pensó que la boludez es la boludez de la verdad que la connerie es la connerie de la verdad y eso ya lo planteaba en el seminario 15 incluso él se daba el lujo de hacer un juego de palabras y decir no es lo mismo la verdad de la boludez que la boludez de la verdad o la connerie de la verdad que la verdad de la connerie ¿por qué nos trae acá este tema Lacan? eso es lo primero lo que Lacan pone va a querer cuestionar en primer lugar es el vínculo del amor con la verdad como para cuestionar entonces enseguida introduce esto se intenta vaciar todo eso o llenarlo no importa esquematizándolo en la vieja metáfora del conocer se conoce a quien se tiene adelante a aquel con quien se tiene que ver se lo conoce en el amor solo que yo objeto ¿qué es el ser sino la cuestión esterilizada de las perfecciones imaginarias con las que se sueña? entonces el tercer paso está organizado a partir de la pregunta ¿se conoce a quien se ama? esto ya nos muestra Lacan todas las cartas porque en realidad lo que Lacan va a retomar es el término conocer más adelante y realmente lo que se puede conocer y esa es una idea ya de fin de análisis es el síntoma ¿eh? pero acá lo viene trayendo por el por el lado del amor por lo tanto nos dice dos cosas primero hacer un corte entre la verdad y el amor en principio segundo se puede conocer a quien uno ama en ese contexto la siguiente definición el amor si es efectivamente la metáfora de algo se trata de saber a qué se refiere hay que partir de lo que antes dije acerca del acontecimiento él se refiere nada más en todo caso y me limitaré a eso simplemente para desfasar lo que acabo de trazar acerca de la tradición de la metáfora del conocer digamos que ante todo se refiere al acontecimiento a esas cosas que ocurren digamos cuando un hombre encuentra a una mujer bueno no sé a ver empecemos a despabilarnos un poquito porque después viene la sigue la cara el amor es un acontecimiento esto es lo que viene a decir la cara segunda cuestión da como ejemplo de acontecimiento amor cuando un hombre encuentra a una mujer no lo da como ejemplo cuando una mujer encuentra a un hombre así que hay que empezar a preguntarse por qué da ese ejemplo en una sola dirección no dice cuando dos par letras se encuentran que puede ser un hombre y una mujer dos hombres dos mujeres se puede producir acontecimiento amor no el único ejemplo que da es cuando un hombre encuentra a una mujer entonces hasta aquí amor acontecimiento que podemos oponer al amor narcisista del lado del amor acontecimiento lo que ya podemos adelantar es cuando nosotros decimos que el amor es suplencia de la relación sexual eso es el amor acontecimiento en cambio el amor narcisista lleva empieza en el ser toda la temática que Lacan deja del lado del ser Lacan es muy crítico con la noción de ser al final de su enseñanza coqueteó con la noción de ser durante mucho tiempo pero al final es bueno Miller la entierra directamente ustedes saben que el último curso que dio Miller en el 2011 después fue traducido como el 1 el primer título que recibió fue el ser y el 1 donde podríamos decir que el 1 es lo contrario del ser y esto es importante tenerlo en cuenta por lo cuando trabajemos el artículo de Vic Lora entonces tenemos el amor acontecimiento y tenemos el amor narcisista que apunta al ser pero no sabemos que es el ser el ser del otro y ya cuando estamos apuntando al ser y al ser del otro tenemos amor a la humanidad ese no es un amor que podamos decir es suplencia de la relación sexual que no hay bueno si nos colocamos del lado de la definición cuando un hombre encuentra una mujer no es el amor a una mujer ese sería el amor acontecimiento entonces el amor acontecimiento el ejemplo que nos da Lacan hasta ahora es cuando un hombre encuentra a una mujer del lado del amor narcisista lo que también podemos agregar es el precepto que trabajó Freud más allá del malestar en la cultura y que Lacan retoma muchas veces que es amarás a tu prójimo como activismo Lacan opina que ese precepto funda a la abolición de la diferencia de los sexos elimina la diferencia de los sexos en cambio en el amor acontecimiento todavía estaríamos si viene suplencia sobre el tráfico de una relación sexual bien quinto paso inmediatamente Lacan dice es que la relación con justa razón llamada compleja no sé por qué aclara esto Lacan después si ustedes me quieren me dicen es que la relación con justa razón llamada compleja entre un hombre y una mujer vamos a ponerla simplemente en la cuenta de haber hecho juntos lo que he llamado lo remarco no error sino herrancia viator articulé un viaje es esto el amor haber recorrido un tramo juntos esa es la pregunta ven como Lacan va acercándose al tema de distintas maneras entonces lo que nos queda de este paso es es eso el amor haber recorrido un tramo juntos sexto paso si el que nos interesa es el amor acontecimiento y si el ejemplo que tenemos del amor acontecimiento es cuando un hombre encuentra a una mujer entonces Lacan se pregunta ¿cómo ama un hombre a una mujer? y lo que Lacan contesta por azar ¿cómo ama un hombre a una mujer? por azar pero pongamos tengamos las notitas en la columnita que vamos tomando nota pongamos por azar porque el término azar es el término que en la última enseñanza se va a oponer a destino entonces ya empiecen a lucubrar chicas ¿qué prefieren? ¿un amor del lado de la sobredeterminación inconsciente y el destino de un hombre? es decir mamá o que tenga que ver con el azar les dejo elegir en ese punto Lacan dice esto ya se los di es la suerte acá viene un juego de palabras que hay que aclarar pero yo como veo que la hora avanza algunas cosas me voy a empezar a saltear porque ya me conozco y no llego nunca ni a la cuarta parte de lo que quiero desarrollar pero quiero les voy a leer el párrafo y les voy a dejar las indicaciones para que sigan ustedes si les interesa esta parte en particular esto ya se los di es la suerte en francés es er e h e u r de que hablo desde hace tanto tiempo cuando digo que la buena suerte bon er fluye copiosamente la hay por doquier cuando digo que incluso ustedes no conocen más que eso solo se trataría de sentir un poquito más que ustedes están librados a esa buena suerte viene hablando del azar entonces por eso empieza a hablar de la suerte pero en fin es preciso decirlo para tomar mi referencia anterior las circunstancias no siempre se ayudan mutuamente cuando ocurre que se produzcan que un hombre y una mujer todo eso es toda la idea de Lacan todo termina en el término felicidad por eso los juegos de palabras ¿sí? pero bueno sigo sigo porque si no no vamos a avanzar entonces séptimo paso y ahí viene la definición que cierra toda esta larga introducción el amor no es otra cosa que un decir un decir en tanto que acontecimiento y agrega un decir de órdago bien órdago está tomado acá como la jugada una jugada de un juego de cartas que se llama el mus que algunos de ustedes seguramente lo deben conocer el órdago es una jugada en la que se apuestan de una sola vez todos los tantos que faltan para ganar el partido es como el equivalente de la falta en vidrio en nuestro truco así lo van a captar mucho más rápidamente ¿sí? es decir es una especie de decir de falta en vidrio la expresión de órdago se usa en el lenguaje coloquial para calificar algo descomunal o superlativo por ejemplo hace un frío de órdago pero no decimos es un amor de órdago Lacan tampoco pero sí Lacan quiere explicar que el amor en tanto acontecimiento es un decir de órdago pero además agrega que el amor no tiene nada que ver con la verdad recuerden eso veníamos de eso entonces tenemos por un lado el amor acontecimiento decir de órdago por el otro lado la verdad recién ahora entonces podemos empezar a estar en condiciones de suponer que este amor acontecimiento decir de órdago deberíamos y esa es la intención de Lacan aproximarlo a lo real ¿sí? y la conclusión de Lacan pero ¿qué quiero decir con esto de que es real? antes de lesionarnos la boca con lo real que Lacan en la última enseñanza explota en un montón de direcciones ¿sí? como que no importa que sea verdadero o falso por ahora es eso entonces el amor acontecimiento real no nos importa si es verdadero o falso eso es la conclusión que saca Lacan es que el amor demuestra que la verdad no puede decirse toda empiecen a sumar detalle tras detalle porque eso va a ser importante para la función del analista tenemos que discutir si los analistas estamos a la altura de la fórmula la verdad no puede decirse toda a veces no sale querer decirla toda así que no hay que asustarse con estas cosas porque apunta al núcleo de la posición del analista eso es lo que le interesa a Lacan entonces la mayoría de los problemas con el amor es cuando se lo quiere transformar en un amor total esta es la conclusión que hay que empezar a sacar eso tiene dos nombres casi les diría el mismo con diferencias para el hombre y para la mujer erotomanía en la mujer es claramente erotomanía en el hombre es una erotomanía más berreta pero está descrito fundamentalmente por Lacan del lado que Lacan llama el fantasma escópico en la obsesión pensado en términos de amor seminario de la angustia sigo de lado una vez establecida la secuencia que he desarrollado hasta ahora Lacan introduce su nudo borromeo ahí empiezan los problemas introduce el nudo borromeo para hablarnos del amor no introduce el nudo borromeo para hablarnos del goce o de inhibición síntoma y angustia como hacen en RSI acá introduce el nudo borromeo para hablarnos del amor pero en una perspectiva que hay que explicar un poquito cuál es la idea del nudo para Lacan a esta altura de su enseñanza es muy simple son tres redondeles si los tres están juntos hay nudo y la característica esencial ustedes la deben escuchar mil veces uno sol que se saque deshace el nudo separa a los tres hay equivalencia de los tres registros esto es muy importante para todo el resto de la última enseñanza de Lacan no hay ningún privilegio de un registro por sobre otro RSI son homólogos cada uno tiene un valor y no hay ni relaciones de orden en el sentido de primero segundo tercero ni en el sentido de uno dos tres ni en el sentido de mejor o peor de más grande de más chico equivalencia homólogos los tres registros son homólogos y Lacan quiere avanzar en las propiedades de lo que él llama ahí a partir de esto lo triple el tres porque Lacan piensa que todas las cosas empiezan en el tres no empiezan en el cero no empiezan en el uno ni empiezan en el dos empiezan en el tres incluso podemos hablar del dos y del uno y del cero porque hay el tres por eso se van a encontrar con frases extravagantes en este seminario como por ejemplo el dos se regocija de ser impar que parece una especie de cargada para niños bobos como somos todos nosotros niños bobos pero no es eso solo podemos pensar el dos incluido en el tres ¿cómo es pensar el dos incluido en el tres? es por ejemplo decir entre simbólico y real pero si vos decís entre simbólico y real es porque lo imaginario también está después me podés decir pero lo imaginario está fuera de esa sí pero tenés que pensar todo en términos de tres no de dos entonces en ese contexto que nos está explicando el nudo y por supuesto no deja de decir que somos todos débiles mentales que no vamos a nunca captar del todo la idea de nudo que es necesario entonces ir al pizarrón y dibujarlo bueno todas las cosas que dice Lacan en ese contexto dice pero fíjense que siempre hay uno uno de los tres RSI que hace de medio de los otros dos y por hacer de medio de los otros dos permite el anudamiento ¿sí? no me vengan con el nudo borromeo de cuatro del seminario 23 Lacan está recién entrando en la topología de los nudos y presenta esto presenta esta idea entonces eso le va a permitir estudiar tres formas del amor a la cual le va a llamar se imaginarán amor imaginario amor simbólico y amor real pero la idea que hay que tener en la cabeza es que el amor imaginario lo imaginario hace de medio de lo simbólico y lo real que en el amor simbólico lo simbólico hace de medio de lo imaginario y lo real y que en el amor real que es el que más nos va a interesar porque es el que tiene que ver con el deseo del analista es el que hace de medio entre lo simbólico y lo imaginario ahora para realizar este recorrido propone pensar lo imaginario como cuerpo eso va a quedar por el resto de la enseñanza lo real como muerte y lo simbólico y esta es una sorpresa lo simbólico como goce que lejos estamos de lo simbólico como el asesinato de la cosa el libro que falta en la biblioteca solo puedo decir que falta en la biblioteca porque lo simbólico dice una falta donde lo real no falta nada ¿se acuerdan? seminario 1 que lejos que estamos de lo simbólico como metáfora que lejos que estamos del orden simbólico o sea un simbólico que ordena que lejos que estamos del nombre del padre que lejos que estamos del ideal hay que empezar a pensar las cosas de otra manera este simbólico es un simbólico de goce y ¿saben qué? Lacan no lo dice directamente pero ese simbólico es la langue no es lo simbólico que nosotros decimos cuando nos referimos al registro de lo simbólico o sea que lo que Lacan empieza a decirnos es que hay que leer lo simbólico en el nudo como la langue y eso implica un desorden de comunal no un orden estricto entonces vamos a entrar entonces en la descripción que hace Lacan de de acuerdo a que el amor sea imaginario que va a ser lo que Lacan va a llamar el amor cortés simbólico que va a ser lo que Lacan va a llamar el amor divino divino no en el sentido de divinura sino en el sentido religioso el término divino en el sentido religioso o cristiano también lo llama y finalmente el amor real que para sorpresa tortura de cada uno lo va a dejar del lado del masoquismo y hay que decir que empezamos mal porque si yo quiero estudiar el deseo del analista y la transferencia real y me dice que eso queda del lado del masoquismo lo mínimo que me puedo preguntar es pero que quiere decir esto que los analistas somos todos masoquistas así que les dejo la incógnita el enigma a ver cuando lleguemos al amor real que nos dice Lacan pero ahora voy a empezar por donde empieza Lacan que es la descripción del amor divino dice Lacan aquí en el amor divino se sitúa el nervio de la religión en tanto que predica el amor divino aquí por cierto se analiza también esa cosa loca esa fisonomía de lo que ocurre con el amor sexual en el viaje empieza a responder las preguntas que fue Armando ¿se acuerdan? una era ¿será que el amor es haber recorrido un tramo juntos? esa es la ideología del viaje y bueno alguien te puede decir sí tuve 35 años pero la corté hice un tramo ¿sí? entonces dice miren bien las palabras que usa Lacan esta perversión del otro como tal instaura en la historia salga de la culpa original ahora vamos primero les leo el párrafo y después lo vamos del letrano y en todo de lo que ella se sigue el haber adoptado por cierto este mito precristiano ¿por qué no? este es quizás tan bueno como cualquier otro e instaura el amor divino en lo imaginario en el cuerpo justamente esta suerte de levitación de insensibilización de lo que le concierne que después de todo ya no tengo necesidad de insistir en ello es toda la historia de lo que se ha llamado el arrianismo incluso el marcionismo ahora voy una frase más he aquí de donde se hace imperativo la dimensión del amarás a tu prójimo como activismo entonces Lacan concluye sea usted incauto de esto y no errará que es el tema del seminario entonces primero el arrianismo es una herejía cristiana ¿con quién estaban de acuerdo los arrianistas? con la trinidad cristiana padre hijo espíritu santo es del siglo 3 se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios padre el cristianismo porque él está tratando de hablar de fundamentar el 3 entonces dice miren que todos no me siguen fíjense que la historia porque yo me puedo una de las maneras en que Lacan fue a buscar el 3 es en la trinidad cristiana padre hijo espíritu santo y ahí tienen un ejemplo de 3 de 3 que es 1 porque la región te dice que son 3 pero es 1 entonces la herejía cristiana ya les dije el cristianismo en cambio sostiene la trinidad en contra del arrianismo el marcionismo es otra doctrina cristiana hereje del siglo II distingue el Dios creador del antiguo testamento ya ve del Dios verdadero padre capaz de encarnar a un hijo hombre Cristo conforme al nuevo testamento la diferencia es que destierra el antiguo testamento y se queda dice que el Mesías no es Cristo y que no ha llegado a otro entonces de lo que leímos y después retomo un cachito también en el seminario el amor divino uno es el nervio de la religión donde queda el sexo todo es postergado para el más allá este amor es un viaje con realización en el más allá clínicamente Lacan se refiere a la obsesión en la obsesión lo que uno encuentra es una gran atenuación de lo imaginario es lo que Lacan llama insensibilización ¿qué quiere decir insensible? sos insensible corporalmente ¿sí? te viene muy bien la pandemia no tenés que demostrar sensibilidad ninguna y se le adjunta una gran mortificación de la imagen es decir no anda el imaginario corporal no anda el imaginario corporal en este tipo de amor es como si se le restara el cuerpo el síntoma entonces queda del lado de una mortificación del imaginario corporal con esto hay un resto lo que Lacan llama la versión sádica del otro ese es el resto que describe Lacan y tenemos que decir que hay todo esto que describe todos estos pequeños detalles que Lacan advierte gran atenuación de lo imaginario insensibilización corporal mortificación de la imagen que no anda el imaginario corporal aparte de la obsesión la encontramos en el cristianismo el cristiano en serio pero también lo encontramos en cierta manera de pensar que tiene la sociedad occidental y cristiana como se dice y su neurosis y sus perversiones y la van a encontrar también en el convento y Lacan lo va a llevar lejos la van a encontrar también en el matrimonio la otra característica fundamental del amor divino después vamos al seminario Lacan dice el deseo se hace fin apunta a una finalidad el deseo toma una dirección de finalidad dice así el amor es caridad dice Lacan estamos siempre la descripción del amor divino lo simbólico haciendo medio del imaginario y lo real dice el amor es caridad fe y esperanza caridad fe y esperanza son para la religión cristiana las tres virtudes teologales si tenés las tres sos un cristiano demostrá que sos un cristiano lo que pasa es que vamos a reconocer que todo el mundo anda flojo de la fe de la esperanza y de la caridad sino de las tres por lo menos de alguna de las tres y gracias a eso la caridad están ustedes lo ven en fin bastante lamentablemente simbolizada en el arte por esa mujer de senos innumerables de las que penden innumerables chiquillos pero si hay sin embargo algo justamente allí donde el origen me hace todo el hermano la finalidad la finalidad en tanto que hay dos extremos y un medio se los hago notar toda la especificación de fin y además de fines siempre articulables bueno para ir resumiendo esto el deseo el deseo se hace el fin entonces tenemos como ejemplo la mujer madre la mujer todo amor que la can la representa como la caritativa que es como si tuviera senos para todo el mundo pero son senos maternales no son senos sexuales culturalmente se traduce en frases tan inequívocas y lindas en la cultura como por ejemplo madre hay una sola o también cuando se dice en la madre siempre hay amor que la verdad que la clínica demuestra muchas veces todo lo contrario vamos a decirlo no todas esas son metáforas del amor divino las chicas ya se ponen incómodas porque esta parte es la que menos les interesa pero déjenme seguir el desarrollo con este tipo de amor que todavía tiene su presencia en la sociedad contemporánea según la can paliamos y juntamos un poco lo real de la muerte y el imaginario corporal nos anudamos un poquito vamos al amor cortés y voy a avanzar quizás no voy a leer nada del amor cortés del seminario si voy a leer después del amor real porque si no el tiempo me empieza a curar y no avanzamos el amor cortés es importante para la can lo viene trabajando desde el seminario que se yo 7 antes también es colocar el amor donde siempre estuvo dice la can es decir como fenómeno en el campo imaginario es decir la primera diferencia con el amor divino es que ahí en el amor cortés no hay idea ninguna de finalidad la segunda diferencia importante es que en el amor cortés nos encontramos rápidamente con una recuperación del imaginario corporal culturalmente son los poemas de amor o cuando empezamos a hablar de amor después vamos a llegar a eso también cuando empezamos a hacer la descripción de la sonrisa del rostro de los ojos que bella sonrisa que bello porte indudablemente eso es privilegiar lo imaginario todas esas descripciones no son una fórmula trigonométrica de la lef cero ¿sí? no tienen función de fórmula tienen función simplemente de una descripción de una imagen entonces tercera cuestión se recupera la sensibilidad allí donde en el amor divino encontrábamos la insensibilidad corporal en el amor cortés empezás a sentir cosas en el cuerpo por eso para Lacan ese es el verdadero lugar del amor es lo imaginario así que debe ser bastante jodido el amor real para pensar el deseo del analista porque Lacan no se priva de decir que el verdadero lugar del amor es imaginario así que tengamos en cuenta estas cositas con lo simbólico nos vamos a la insensibilidad más plena con el amor imaginario recuperamos la sensibilidad pero parece que no alcanza para definir transferencia real entonces dice acá sí está operando el deseo inconsciente el deseo inconsciente está operando cuando el amor está en este plano en el plano imaginario ¿por qué? digamos entonces hace de nuevo la diferencia del lado del amor divino Dios o sea un otro sostiene un fin todo es leído desde allí en cambio en el amor cortés algo del propio deseo se pone en juego Lacan se pregunta ¿cómo se produjo? miren las preguntas que se hacía Lacan esto a mí me mata siempre ¿cómo se produjo el desplazamiento del amor divino cristiano al amor cortés? porque Lacan encuentra que eso en la historia se produce como una especie de desplazamiento y critica la frase que se le atribuye a Cristo de imitat el lirio del campo no teje ni ira que yo no me acuerdo dónde está pero creo que está en la iglesia test después alguien si me lo puede confirmar le agradecería la frase es imitat el lirio del campo no teje ni hila Lacan piensa exactamente lo contrario ¿qué quiere decir que piensa exactamente lo contrario? lo dice así ¿qué cosa ha tejido e hilado más que el lirio del campo? entonces la crítica que interesa Lacan es que bueno ojo si observamos el lirio del campo lo que hace es tejer e hilar ¿cómo puede ser que se diga que no teje ni ira? el problema ojo porque el problema después es pensar que el inconsciente es el que teja teje e hila y Lacan tampoco va a estar de acuerdo con eso bueno les adelanto después a lo mejor lo retomamos pero tejido es un término para referirse más también a lo imaginario pero no un imaginario articulado a lo simbónico sino un imaginario articulado a lo real tendríamos que avanzar en esa dirección efectivamente bien Gloria Casado pero que precisión está en Lucas 12 27 lo del lirio del campo estoy maravillado con la precisión de este curso muy bien después bueno Lacan va a trabajar el término tejido y bueno se los digo ya que estamos en esto Lacan hace una diferencia entre dos términos en francés que los dos términos quieren decir tejido pero uno se refiere al tejido que se va haciendo ¿vieron cuando uno está tejiendo el acto mismo de tejer ¿sí? entonces lo llamaríamos tejiendo y el otro es el tejido concluido el pullover ¿sí? ¿por qué? porque uno puede tener un goce en el tejer y no importarle tres veniles a dónde va a ir a parar el pullover se lo lleva el negocio de cuatro cuadras de casa que lo vende pero yo mientras tanto tejiendo gocé en el tejido los dos términos son tisu y tisaje Lacan hace esa diferencia el tejido la acción de tejer el tejiendo en Lacan va a tener mucho peso porque va a tener que ver con un goce no fálico por un goce corporal no fálico por lo tanto el término tejido es un término que no tiene nada que ver con el inconsciente que está fuera del dominio del inconsciente porque aparte es algo que se aproxima a otra lógica que la del inconsciente que es la lógica que en psicoanálisis llamamos no todo el inconsciente necesita lo simbólico el no todo no necesita lo simbólico este es el punto en que Lacan empieza a avanzar bueno y así de paso como quien dice se los digo al pasar cada uno teje su nudo es otra manera de insistir entre la diferencia entre azar y destino si vos tejés tu nudo no me vengas a decir después que el destino lo tejió por vos entonces si elegís el amor cortés el amor imaginario lo único que importa es pasarla bien difícil en la pandemia me lo recomezarán pero no no porque no puedan ejercitar demasiado el amor cortés no se me vayan al amor cristiano por favor ¿sí? pero con eso no te alcanza si te instalás en el amor cortés no te alcanza ¿por qué? porque empieza a aparecer la necesidad de alguna trascendencia no alcanza con tu linda sonrisa no alcanza con tu linda figura no alcanza con tu mirada extraviada tu mirada japonesa para citar la fluencia la hacen ¿por qué no nos casamos si tenemos hijos? ya estamos ya arruinamos un poquito entonces si buscas una trascendencia arruinaste el amor cortés pero si te ubicás en la trascendencia querés volver a las pequeñas cosas de la vida porque si te ubicás en la trascendencia te aburrís como un opo entonces pareciera como que la cara nos dijera que no hay solución ni por un lado ni por el otro vamos a decir más quizás los que tengamos ya unos algunos años más que los jóvenes pero todos pasamos por las dos y si nos dedicamos al psicoanálisis es porque justamente teníamos dificultades con las dos y hay que decir que es una de las razones por las cuales la gente se analiza porque se cansa tanto de la trascendencia como el de las pequeñas cosas de la vida y estamos un tiempito en una y un tiempito en otra resolverá esto el amor real lo resolverá Gloria a Cazado si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño porque os preocupáis por los demás considerad los libios como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vestió como uno de estos y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno ahí ya está un poquito pesimista cuánto más hará por nosotros hombres de poca fe gracias gloria y qué hacemos pregunta alguien entonces gloria contesta nos analiza efectivamente de eso se trata no es que no hay salida porque efectivamente la salida es fuera de esta dialéctica entre el amor cortés y el amor divino hacia eso tenemos que avanzar les traigo la solución por favor la solución verdadera absoluta y total me echan de la MP si me escuchan esa parte la borran por favor entonces ya estamos llegamos a lo que nos interesa el amor real donde lo real hace de medio entre lo imaginario y lo simbólico y ahora yo les pido mucha paciencia vamos a ir de a poquito primera cuestión lo que perturba en la definición que va a dar la cara en esta clase de amor que él va a titular amor real es que él lo ubica del lado del masoquismo les puedo leer eso sí se los podría leer dice bueno es muy largo el párrafo voy a seguir trabajando porque si no se hace muy largo desarrollo en todo caso ustedes lo leen clase 4 la CAM ubica en el amor real el masoquismo una primera hipótesis que habría que desechar porque si no todo lo que hacemos es disculpenme que lo diga groseramente al pedo todos estos esfuerzos es todos los nacionalistas somos masoquistas estarán de acuerdo conmigo que esa hipótesis hay que desecharla y habría digamos si tomamos el término masoquista en un sentido figurado popular de término todo lo que hacemos parece masoquista atender tantas horas ¿no? después ir a hacer dar un seminario organizar al otro en el colegio de psicólogos no me queda tiempo para salir a pasear los chicos protestan todo lo que hacemos parece masoquista pero no es que la CAM incluso les digo no es que la CAM no coquetee con la idea afirma algo así como que el masoquismo hizo emerger a los psicoanalistas ¿escucharon esa? no dice los sueños hicieron emerger a los psicoanalistas que irían la línea de Freud ni siquiera nos deja la satisfacción de decir bueno quizás la pulsión de muerte es lo que despertó a los psicoanalistas y los que se apartaron y no aceptaron la pulsión de muerte freudiana erran no él dice que el masoquismo hizo emerger a los psicoanalistas pero define este masoquismo como el medio para unir el goce que se acuerdan que era simbólico y el cuerpo que se acuerdan quedaba del lado de lo imaginario este masoquismo entonces queda al lado de lo real pero que hable de amor real esto es lo fundamental que hay que empezar a desplegar es para pensar la posición del analista y la transferencia no es tanto que el psicoanalista es un masoquista a veces parece que lo somos pero no es eso lo que le interesa a Lacan sino que él sostiene el analista sostiene ese real como haciendo de medio entre el imaginario corporal es porque el analista hace de medio como real entre lo simbólico y lo imaginario que soporta el fantasma masoquista de su analista esa es la primera idea de Lacan y no está tan alejado porque primero decimos que todo fantasma es masoquista no dejamos a ninguno afuera no decimos hay fantasmas masoquistas y hay fantasmas no masoquistas decimos todo fantasma neurótico es masoquista entonces si estamos ocupando el lugar de analista en la transferencia algo del orden del fantasma masoquista del analizante se va a poner en juego a la larga o a la corta por lo tanto es función deseo del analista soportar una de las maneras de aproximarnos al tema el fantasma masoquista del analizante hecha esta introducción habíamos convenido trabajar hasta las cinco y media retomada a las seis así que siento si 17 y 31 yo me voy a tomar un bueno dale comenzamos 17 01 hay una pregunta de Alicia Lucero que dice en el amor divino cuando la cáncer refiere a la versión sádica del otro apuntaría a un dios al que se espera un castigo si claro efectivamente pero el castigo divino ya está presente en la crucifixión de Cristo entonces hay una especie de versión sádica del otro por eso dice habla la canción de la versión sádica del otro el padre mirando como el hijo es crucificado vamos a decirlo así sin intervenir por eso después sigue por eso después de la canción sigue la cuestión de el dios de los filósofos que es el dios de los científicos desaparecen todas estas cosas porque dios se retira de los problemas humanos nunca más tiene una presencia en la tierra deja de intervenir en los asuntos humanos esta sería una versión ya menos sádica pero siempre está la posibilidad de agitar el fantasma sádico lo entiende muy bien el obsesivo cuando piensa que dios mira todo o sea que puede estar observando cada uno de sus movimientos bueno retomamos en el punto del amor real segunda cuestión es el psicoanálisis porque yo había terminado diciendo que el analista tenía que soportar en la transferencia el fantasma masoquista de todo analizante habíamos dejado en eso ¿verdad? entonces Lacan la sigue dice es el psicoanálisis el que arrojó al mundo esos datos ¿qué datos? el de la existencia de los fantasmas perversos ¿por qué? porque les tocó escucharlos los analistas empezaron a escuchar eso y meterse con ellos perdón inventar algo ¿y cómo se metieron? con un instrumento clave y acá viene la cosa el instrumento clave es la transferencia o sea una metáfora posible a esta altura sería decir cómo viene el desarrollo de esta clase ¿sí? es hacemos de medio entre eros y tantos tercera cuestión si el analista ocupa el lugar de objeto en la transferencia desonalizante ¿sí? incluso podremos decir se pasó muchos años la can hablando de que el analista ocupa el lugar de objeto A en la transferencia desonalizante con eso escribe el discurso analístico en el semilla 17 pero el analista en el lugar de objeto A desonalizante usa ese lugar a los fines de situar el objeto como imposible es decir real cada vez que la can recurre a la lógica de lo imposible es una de las maneras que tiene la can de referirse a lo real en esas en relación a eso la can usa el término extracción que es marcar al objeto como vacío en el semillero 17 del lado del analista plantea la can que se acumula el plus de gozar del analizante e incluso la can dice en el semillero 17 que el analista permanece completamente indiferente al plus de gozar del analizante ¿sí? Bueno Cuarta cuestión la can agrega estamos todo esto es el desarrollo de la cuarta clase del seminario 21 ¿sí? Cuarta cuestión la can agrega si el psicoanálisis es un medio es en el lugar del amor que se sostiene o sea el psicoanalista va a soportar en su lugar el amor divino el amor cortés y el masoquismo desonalizante ¿ustedes se van a dedicar al psicoanálisis? ¿ustedes quieren dedicarse al psicoanálisis? ¿ustedes se van a ubicar en el lugar en el cual van a tener que soportar el amor cortés el amor divino y el masoquismo desonalizante a todo eso podríamos llamar amor real Quinta cuestión ¿cómo entender el juego de palabras que también encontrarán en la clase he decidido no leer párrafos de la clase soportar me preguntan ¿qué implica soportar? ser soporte eso es lo que uno ve como analista hay que ser soporte de la transferencia ¿si? con la transferencia se pueden hacer dos cosas decir no soy yo andate este problema tú o soportarla pero soportarla en el sentido de soporte de hacer de soporte de la transferencia ¿si? ¿cómo entender en la clase esta el juego de palabras que utiliza Lacan entre amor y amor a muro ¿cómo lo trabaja acá? porque lo trabaja de distintas formas en distintos lugares de su obra el muro acá es límite se trata de un amor que no cae en la trampa del objeto A y se trata de un amor que tampoco cae en la trampa de lo bello nunca vas a lograr ser dos en el amor ni resolver que no hay relación sexual el muro indica que no se puede atravesar ese límite bueno me voy a permitir comentar un párrafo donde yo creo que Lacan avanza es hasta donde Lacan llega con el término masoquista porque es un parrafito una frasecita del seminario 23 que vamos a trabajar agromaniana está en la clase 5 del seminario 23 que tiene un título muy subjustivo es Joyce estaba loco es una pregunta a Lacan nunca le gustó el término masoquismo lo criticó de distintas maneras en distintos lugares de su obra a pesar de que siempre lo volvió a mencionar y dio alguna vuelta en relación a ese término pero me parece que en el seminario 23 finalmente le da la forma que él quiere darle lo rescata con su orientación y creo que es desde eso que tenemos que leer para hacer un mejor cierre de la idea de Lacan en el seminario 21 después sigo este es como una especie de interview en el desarrollo del seminario 21 y las cuestiones relativas al amor que se plantean en la clase 5 del seminario 23 Lacan quiere demostrar que el nombre del padre es una solución delirante como cualquier otra ya estamos en el Lacan que dice todo el mundo es loco es decir delirante que los simbólicos mienten que los simbólicos es locuración que los simbólicos es locura entonces la pregunta de Lacan es ¿a partir de cuándo se está loco? bueno si uno se sostiene del lado del nombre del padre tiene que responder esa pregunta que uno se está loco a partir del momento que hay porclusión del nombre del padre si queremos sostenernos en la clínica del nombre del padre pero a la altura del seminario 23 la gente está en la clínica de los nudos entonces empieza diciendo en esa clase esto no va bien ¿por qué? es porque ha quedado inundado dice él ha quedado inundado absorbido por toda la literatura sobre de Joyce es como si nos dijera haber entrado en eso es empezar a estar loco entonces cuando empieza la CAM que se pone como ejemplo a estar loco cuando empieza a ocuparse de Joyce saben que él tiene como interlocutor para hablar de Joyce a un especialista en Joyce que es como Jacques Aubert del cual hay en el seminario 23 una clase entonces empieza es como si Lacan nos dijera desde la clínica del nombre del padre Jacques Aubert peligrosamente se coloca como una especie de un padre para mí y yo me estoy volviendo loco pero por ahí el momento en que uno empieza a estar loco es el momento en que uno empieza a seguir a un loco y lo da como otra alternativa por ejemplo hoy estamos con la Biblia como cuando se empieza a seguir a Cristo pero Lacan parece pasarle con Joyce vía Aubert y entonces se pregunta ¿desde cuándo empezó a estar loco como ya les dije ahora no sé si ustedes alguna vez se preguntaron ¿desde cuándo empezaron a seguir a Lacan? y a Mireille y a Lorán etc. ¿no? hay mucha gente mucho incluso muchos psicoanalistas lacanianos que afirman que Lacan a partir de un momento de su vida estaba completamente chiflado estaba loco bueno en ese contexto con esa introducción Lacan se manda a esta si el goce si el goce se ubico se ubico el goce en lo real si se ubico el goce en lo real entonces el goce es masoquista Lacan Lacan primero desarrolló el masoquismo del lado del fantasma es un poco lo que venimos diciendo soporta el analista el fantasma masoquista del analista ¿si? entonces el fantasma masoquista es un clásico se puede estudiar en relación al objeto voz al objeto A como objeto voz no me voy a detener eso y en Freud recordarán que tenemos un masoquismo estructural que Freud llama el masoquismo erógeno y después dos masoquismos la descripción de dos masoquismos que siendo erógenos toman dos vías diferentes una es el masoquismo femenino y otra es el masoquismo moral pero siempre la descripción es una descripción en el plano del fantasma tanto en el masoquismo femenino como en el masoquismo moral Lacan no acepta del todo el masoquismo erógeno pero lo que si acepta Lacan es la idea freudiana de más allá del principio del placer como puede ser que el aparato retorne al lugar del sufrimiento si entonces en ese punto donde el aparato retorna al lugar del sufrimiento Lacan va a decir retorna porque es masoquista y ahí manda la definición que quiero comentar brevemente el masoquismo es lo máximo de goce que da lo real hacemos dos cham 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 el masoquismo es lo máximo de goce que da lo real la expresión es un poco engañosa porque si vos tenés que hablar de lo máximo de goce que da lo real es que ahí la frase misma indica que lo real no es equivalente al goce ¿si? es decir la expresión indica que lo real es algo mucho más amplio que el goce porque el masoquismo es lo máximo que te puede dar el goce es lo máximo que te puede dar de goce lo real entonces si lo real es goce que no todo lo real es goce pero si lo real es goce entonces es masoquista lo máximo que lo real podría dar de goce y habría que preguntarse si les interesa seguir con esta si ese goce que es lo máximo que da lo real no es el masoquismo elógeno freudiano es decir placer en el dolor es decir goce masoquista en el cuerpo bueno sigo con esto más o menos les di una idea de lo que acá trabaja en esta tripartición del amor en la clase 4 del seminario de Yugo ahora para continuar el tema voy a pasar a la clase 6 no voy a trabajarla tan extensamente como la clase 4 me voy a tener un par de cosas la verdad que es una clase extraordinaria pero bueno yo voy a tomar lo que entra dentro del tema que estamos trabajando voy a hacer un pequeño desvío porque como yo quiero llegar volver sobre el tema de amor real transferencia real y deseo del analista como todo eso está vinculado con la posesión no todo entonces necesito hacer un pequeño desvío de como Lacan va introduciendo el no todo en este seminario y después ya sigo metiéndome en el tema que venimos hablando entonces a cierta altura de esa clase de la clase 6 Lacan define al inconsciente de una manera que no lo había hecho nunca por primera vez venía de definirlo como un saber se acuerdan un saber corto un saber invariante y ahora agrega que se sostiene de la de la noción de desindad y no del orden y agrega el inconsciente es nodal bueno lo más importante vamos a dejar la parte de inconsciente nodal pero si quiero que pensemos un poquito la noción de desindad en la topología tenemos como digamos dos maneras de pensar las cosas si estamos en el campo de la topología estamos en un campo de figuras que no podemos relacionar con la medida o sea que estamos en el campo de la sin medida a diferencia de la geometría que basa todo en la medida si uno hace un cálculo de la geometría todas las figuras geométricas se pueden reducir al triángulo por lo tanto en el campo de la topología nos encontramos con esta idea que ustedes habrán escuchado muchísimo relativa a la última enseñanza de la CAM que termina siendo lo que definimos como clínica continuista clínica continuista viene de la noción de continuidad y la noción de discontinuidad es la opuesta a la que nosotros venimos acostumbrados desde el seminario 11 de pensar el inconsciente como discontinuidad ¿sí? todo el estudio que hace la CAM en el seminario 11 sobre el inconsciente es para dejarlo en una discontinuidad del discurso por ejemplo cuando emerge una formación del inconsciente cuando uno tiene un lapsus hablamos de discontinuidad y ese es el signo de la división subjetiva por eso la noción de continuidad es la que sostiene a esta nueva noción que la CAM tiene que introducir que es la noción de vecindad la noción de vecindad se va a enfrentar va a ser lo opuesto a lo que nosotros conocemos más del lado de la geometría como la noción de frontera ¿sí? es decir es muy fácil frontera significa un corto un límite que si se atraviesa se cruza una frontera las fronteras entre los países en la vecindad con la noción de vecindad se elimina toda frontera no hay más cortes ni límites que atravesar por eso RSI están sostenidos en la noción de vecindad no hay corte frontera entre RSI y y Lacan agrega la vecindad como tal se funda en la noción de abierto es una referencia en la topología que se funda según Lacan en los conjuntos abiertos está claro que el conjunto abierto va a quedar del lado de la vecindad y los conjuntos cerrados van a quedar del lado de la frontera para que estos temas cobren otra dimensión piensen que la noción de frontera inmediatamente lleva a tratar de cuidar que no se atraviese la frontera la noción de frontera en la que inmediatamente conlleva segregación la noción de vecindad no permite la segregación porque no hay frontera todo lo que estamos viviendo en esta pandemia está más del lado de la lógica de la frontera que de la lógica de la vecindad porque ahora hay frontera hasta para usar el ascensor en un edificio no pueden entrar dos juntos tienen que entrar de a uno por lo tanto eso crea el clima paranoico de cuál es la frontera que vas a trasgredir porque te denuncio ahí ven claramente lo que es vivir en una lógica de fronteras permanentes y cada vez aumentan más las fronteras ustedes me dirán bueno es muy difícil en la pandemia sostenerse en la lógica de la vecindad no lo creo pero bueno habría que demostrarlo entonces conjuntos abiertos que quiere decir que la clase no se cierra el conjunto no se cierra es decir que ella acepta la paradoja Lacan empieza a decir de a poquito que el inconsciente es un conjunto abierto no es un conjunto cerrado la clase no se cierra puede resultar todavía difícil de seguir pero si les digo el todo nunca cierra y concluyo no hay todo rápidamente captarán que en todo este desarrollo Lacan nos habla del no todo quieren captar la noción de no todo empiezan a dejarla del lado de la lógica de la topología de la vecindad la topología de los conjuntos abiertos y la topología de la continuidad como opuesta a la geometría de la lógica de las fronteras que implica la segregación conjunto cerrado ¿por qué nos sirve esto? porque este no todo con esta descripción que estamos haciendo es el nudo el nudo se sostiene en el no todo y es muy fácil de entenderlo porque no todo es real no todo es imaginario no todo es simbólico no todo es síntoma que enuda y porque si seguimos la clase 4 del seminario 21 tenemos que decir no todo es amor simbólico no todo es amor imaginario no todo es amor real y ya no todo es amor y ya van viendo que la CAMP no lo dice en este seminario pero con la presentación que va haciendo de todas estas lógicas y sus oposiciones o de toda esta topología y sus oposiciones está pensando el analista en ese lugar por eso uno de los nombres sino el más importante del analista que ocupa en la transferencia un lugar es ese lugar ese lugar es el lugar del no todo y ahora que ya mostré todas mis cartas voy a tratar de convencerlos con argumentos entonces llego a la definición del amor que les recomiendo la pongan en un cuadrito y la lean todas las noches cuando se vayan a dormir la que más me ha impactado a mí de la CAMP lo que no significa que tenga que impactarle a ustedes pero voy a tratar de demostrar que tiene muchas cosas para pensar el psicoanálisis y no solo el psicoanálisis está en la clase 6 del seminario 21 después de esta larga introducción la CAMP habla que entre se puede pensar una relación entre dos parlets de inconsciente e inconsciente pero ya este inconsciente nuevo que está hablando acá la CAMP no del inconsciente que conocemos de antes del inconsciente estructurado como un lenguaje o del inconsciente como discurso del otro o del inconsciente como discurso del amo ahí se manda la definición de que el amor es dos medios de cires que no se recubren la repito el amor es dos medios de cires que no se recubren y esto agrega la CAMP para que no haya ninguna ilusión de ningún tipo de romanticismo idealista constituye su carácter fatal y agrega es la división irremediable merece tres CAMP CAMP entonces el amor es dos medios de cires que no se recubren constituye y esto constituye su carácter fatal es la división irremediable entonces tratemos de desmenuzar esta definición que es poética y bella pero que no se entiende nada como tantas cosas en la CAMP primero se trata de una conexidad una conexión entre dos saberes pero la novedad si quieren y ahora voy a tratar de demostrar por qué es una novedad la novedad es que estos dos saberes son irremediablemente distintos entonces cuando se produce este encuentro entre dos medios de cires que no se recubren se constituye algo totalmente privilegiado dice la CAMP y así al pasar como quien no quiere la cosa como tantos pequeños detalles que va tirando la CAMP dice pero cuando se recubren porque acuérdense que la definición decía dos medios de cires que no se recubren ¿sí? entonces la CAMP agrega cuando se recubren se refiere a los dos saberes inconscientes eso constituye una sucia mecolar no puedo menos que reírme porque hay que seguirlo a este señor en todas estas cosas yo tengo que confesarles que a veces me enojo paro me voy a dar una vuelta por ahí y vuelvo respecto no he encontrado otra manera bueno pero la definición se puede captar un poco más con el desarrollo que lleva ella todos sus términos medio decir no recubrimiento división irremediable saberes distintos indican que no hay cierre aunque permanezcan vecinos ¿entienden ahora por qué la parrafada infernal de la topología? ahora trato de justificar eso digamos quiero que entiendan que hice el desarrollo entre la vecindad enfrentado a la logia para llegar a esto y no no se capta a dónde quiere apuntar la can con esto entonces todos los términos repito medio decir no recubrimiento división irremediable saberes distintos indican que no hay cierre aunque permanezcan vecinos no hay todo amor posible en la definición y podríamos decir que la definición incluye el amor acontecimiento incluye el encuentro por azar todas las cosas que estuvimos viendo pregunta ¿cómo sería medio decir el amor? casi tengo estoy tentado de no decir más nada dejarles esto como pregunta que ustedes piensen mediten sobre cómo sería porque el amor del cual habla la can es el amor sostenido en un medio decir entonces ¿cómo sería medio decir el amor? ¿cómo sería el amor sostenido en un medio decir si quieren otra manera de presentarlo? bueno es indudable que va en la línea del acontecimiento el acontecimiento amor ya que recordemos un decir es del orden del acontecimiento ven como se empiezan a conjugar todos los temas que he tratado de ir desplegando hoy todo lo que vimos de la clase 4 pero se nota la impronta que quiere introducir la can el no todo ¿cómo sería medio decir el amor? es lo mismo que decir que no todo amor o un amor no todo ¿por qué no empezar a pensar que la transferencia es un amor no todo y la posición del analista sostiene un amor no todo en contra del deseo del analizante que a veces quiere consumar ese amor de una manera total cerrarlo segunda cuestión que no se recubran eso me parece lo más divertido de la definición ¿qué es lo primero que un analizante les cuenta cuando llega a sesión y ha conocido a alguien del cual dice estar enamorado enamorada enamoraré tenemos los mismos gustos es increíble conocí a alguien que es como una especie de copia a mí me gusta Led Zeppelin y resulta que a él le gusta Led Zeppelin es una cosa increíble ¿cómo puede ser? o hay distintas presentaciones nos gustan las mismas cosas eso es recubrimiento ni hablemos cuando eso mismo se traslada a la política y o la ideología no voy a meter demasiado eso es amor cristiano y funciona como recubrimiento las cartas de amor funcionan o no como recubrimiento ahora pueden ser los mails facebook instagram y todos los sistemas que se les ocultan yo prefiero las palabras de amor me parecen más auténticas porque son contingentes yo no digamos en una carta de amor puedo escribir te amaré por el resto de mi existencia después me separé y esa carta cuando la leo pienso que soy un soberano estúpido pero cuando le digo a mi amor cucuruchito mío sirve para ese momento no prometo eternidad y me lo disfruto en ese sentido las cartas de amor apuntan siempre a un universal aún para toda la vida y rápidamente van al engaño del amor en cambio las palabras de amor en su contingencia son auténticas a la semana estás peleado pero en ese momento fue auténtica y tienen mucho que más que ver con un goce porque uno no dice esas palabras si no le pasa algo en el cuerpo cada vez que uno introduce la idea de te amaré por la eternidad estamos en el recubrimiento en la sucia mezcolanza bien tercera cuestión la división irremediable se entiende cómo sería un amor en el cual no haya recubrimiento conocí a alguien que piensa todo lo contrario a mí en todas las cosas me enamoré escuchan casos así es una cosa para preguntarse el término división remite a sujeto irremediable se entiende mejor si decimos incurable fin de análisis el sujeto sujeto la división subjetiva es un nombre de lo incurable siempre privilegiamos mucho la parte goce opaco del síntoma pero división subjetiva es otro incurable no desaparece la división subjetiva por más que uno termine un análisis lo diferente es lo que uno hace cuando emerge una división subjetiva lo que uno hace con eso por ejemplo no te sale dirigirla a un sujeto supuesto saber cuarto pero si agregamos conexidad que es el término que usa la cántara es proximidad vecindad entre dos saberes inconscientes es en esa definición del amor de sujeto a sujeto no es de yo a yo de saber inconsciente a saber inconsciente y la perla es que no hay relación entre ellos son completamente distintos digo esto esto se aplica tanto a una relación heterosexual como a una relación homosexual porque siempre va a haber dos saberes inconscientes completamente diferentes están en disyunción y sin embargo a pesar de estar en disyunción a pesar de ser completamente diferente ¿qué hacen para estar juntos? inventan una relación sobre el trasfondo de que no hay relación y esa es la maravilla del amor acontecimiento entonces esta definición de la can es una definición no todista del amor es la que nos ofrece la can aquí y no tiene nada que ver con nada del orden de ningún romanticismo sino por ser nodal y bueno todo lo que te digo desde allí podemos volver a interrogar qué queremos decir con transferencia real entonces me aceptarán que desde Freud 1912 en adelante transferencia es amor pero resulta que ahora al amor no lo ubicamos del lado del odio enamoramiento sino que lo ubicamos del lado del no todo me aceptarán que si alguien se puede mantener en un amor no todo no puede haber odio hay que empezar a pensar la transferencia real como no todo en las coordenadas que traté de ir y que voy a seguir avanzando porque no voy a quedar en esto y para evitar cualquier tentación ubicar allí el deseo del analista justamente Lacan no habló del amor del analista habló del deseo del analista es porque Lacan terminó pensando que lo real es no todo y lo pueden ubicar pueden ubicar esa definición en el cierre de las jornadas de estudio de carteles de la escuela de París bueno me salteo algunas cosas pero hoy he decidido darles el cóctel del amor como Lacan lo presenta en el semestre de hoy me voy a la clase 9 y agrega algo que a mí me parece importante importante para ubicar los temas como los viene trabajando Lacan dice que el amor es apasionante ¿por qué para Lacan el amor es bueno a esta altura yo creo quiero transmitirles que una manera de encarar la lectura del seminario 21 de Lacan es encararlo pensando que ahí vamos a encontrar lo que Lacan piensa sobre el amor y la transferencia real no tanto encararlo pensando que ahí se va a encontrar la gran definición de los nombres del padre no es que no esté algo de eso el amor es apasionante dice Lacan porque se sostiene en reglas se sostiene en reglas que hay que inventar ustedes empezarán a notar como el término invención empieza a aparecer en Lacan con una insistencia fuerte entonces todo esto finalmente va a tener un broche se puede cerrar un poco mejor no lo cierren demasiado siempre tiene que quedar un poquito abierto por todo lo que venimos diciendo porque la gran invención del neurótico es el síntoma y eso lo vamos a terminar por lo menos introduciendo mañana cuando hablemos del síntoma pero en el sentido del síntoma como lo que anuda el síntoma como sintoma con hacha entonces el amor es apasionante porque está sostenido en reglas que hay que inventar y esas reglas siempre son imprecisas se inventan según las circunstancias dice Lacan es un juego y hay que ver cómo se juega miren no es tan difícil cualquiera de nosotros bueno hace mucho porque ahora somos grandes cuando éramos más pequeños más jóvenes empezábamos no la llamo ahora la voy a llamar mañana porque así siente mi ausencia y ella está pensando este boludo pelotudo de mierda que no me llama lo llamo yo no lo voy a hacer desear y ahí están jugando ahí están inventando reglas porque los dos les pasa algo con el amor eso es nada más no es la quinta esencia del nudo se trata de ese juego que hay que jugar y que hay que inventar reglas cada vez les doy un ejemplo más para los varones una cosa es jugar al fútbol otra cosa es mirarlo por televisión si uno juega al fútbol se somete a las reglas del fútbol y puede ser apasionante pero si uno se queda en su casa mirando el fútbol por televisión eso es una pasión esa es la diferencia que hace Lacan entre lo apasionante y la pasión la pasión es pasiva pero si te colocas del lado de lo apasionante es activo porque aceptas reglas 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 que hay que inventar y te sometes a ese juego y a esas reglas ¿no les suena a la sesión analítica? y esas reglas no se conocen no preexisten no se pueden descubrir son todas inventadas cada vez bueno en la novena clase les voy a leer una frasecita que parece desentonar con todo este desarrollo pero por algo confíen un poquito confíen no mucho dejen abierta esa confianza así como me la atorgan me la pueden sacar pero les voy a leer esa frase porque después va a entroncar con el desarrollo que quiero seguir haciendo si es verdad que lo que se gana de un lado se pierde del otro esta es una frase que se tiene que pasar a grabar a fuego definición de Lacan lo que se gana de un lado se pierde del otro pero miren lo que agrega si es verdad que lo que se gana de un lado se pierde del otro seguramente hay alguien que va a pagar el pato no es difícil encontrarlo el mismo aclara el que va a pagar el pato es el goce es realmente muy importante esta definición que la voy a explicar un poquito pero que en la continuidad de lo que quiero seguir desarrollando que ya llego ¿por qué tendría a ver siempre que hablamos de un análisis en relación al goce rápidamente pensamos que el goce tiene que disminuir reducirse ¿sí? no es exactamente lo que dice Lacan lo que dice Lacan es que si vos vas a perder el goce de un lado lo vas a recuperar en otro lado porque el goce no se reduce en la dirección de se redujo y se perdió si conseguí reducir el goce en un análisis porque se fue a parar a otro lado esa idea quiero que la empiecen a pensar porque es clave clave en los fines de análisis y es clave en relación a la noción de síntomas como con H entonces la frase de que va a pagar el pato el goce hay que ver qué decimos con eso porque está en el contexto de lo que se gana de un lado se pierde del otro ¿sí? por ahora hasta ahí ¿cómo sigue? que el goce pueda pagar el pato a partir del momento miren lo que dice la cámara que el goce pueda pagar el pato a partir del momento en que el amor sea un poco civilizado es decir que se sepa que se juega como un juego no es seguro que eso ocurra en el amor aquello a lo cual los cuerpos tienden es a anudarse por eso es tan difícil el amor en los tiempos de la pandemia si el amor tornándose un juego cuyas reglas se conocen hallaría un día que es uno de los unos de ese tres uno de los unos de los tres unos que constituyen el nudo eso es lo que está diciendo la cámara RSI si funcionara uniendo y acá viene ya el desbarranco total el goce de lo real con lo real del goce no habría aquí algo que valdría el juego bueno si quieren volvemos dentro de de un rato otra vez la frase de Lacan ¿no? terrible que se manda el tipo uno de los uno de los si funcionara uniendo el goce de lo real con lo real del goce bueno ¿qué quiere decir Lacan? hace una diferencia entre el goce de lo real y lo real del goce eso está claro no sabemos qué quiere decir ninguno de los dos pero sabemos que son distintos que una cosa es hablar del goce de lo real y otra cosa es hablar de lo real del goce ¿sí? entonces ¿cuál es el goce de lo real? en Lacan siempre fue la posición del matemático a ver ustedes me van a entender si le digo con matemático goza haciendo operaciones con letritas ¿sí? o sea sin ningún fantasma sexual en juego porque cuando se le cruza un fantasma sexual terminaron la matemática o sea hay que tener una posición muy decidida de goce para estar todo el día en el pizarrón haciendo letritas y combinaciones y operaciones simbólicas eso es el goce el mejor ejemplo que puedo darle del goce de lo real y cómo pensar lo real del goce y acá tengo que introducir esto ya Lacan no lo dice en la clase pero si estamos y a esta altura estamos en el nudo lo real tiene dos vínculos posibles uno con lo simbólico y otro con lo imaginario ¿sí? eso abre la posibilidad de pensar dos modalidades del goce y está escrito por Lacan cuando escribe ya el nudo a partir de la tercera y los últimos seminarios ¿sí? entre real y simbólico va a incluir el goce fálico el goce fálico incluye el goce pulsional por ahora digo eso podemos definirlo como goce fálico pulsional y entre lo real y lo imaginario Lacan va a escribir una sigla que es goce del otro barrado no nos importa yo le voy a dar la definición más abarcativa posible de ese goce que es goce en el cuerpo a no confundir rápidamente con el goce femenino el goce femenino también es un goce en el cuerpo pero el goce en el cuerpo es más abarcativo que el goce femenino para no marearlos la división fundamental es entre goce fálico y goce en el cuerpo ¿por qué son tan distintos? porque el goce fálico Lacan lo ubica como un goce fuera del cuerpo y ahí pueden entender la diferencia que hay grande entre decir fuera del cuerpo y en el cuerpo no hay que pensar que fuera del cuerpo es afuera del cuerpo es un adentro afuera ¿saben cómo podemos ubicar fácilmente el goce fuera del cuerpo? es con la teoría freudiana de la zona erógena díganme ustedes ¿qué piensan? la zona erógena ¿está adentro o está afuera? no se sabe muy bien es como una especie de banda de modelos que no se sabe a dónde empieza ni dónde termina eso es fuera del cuerpo para Lacan así que escuchan ustedes leen fuera del cuerpo piensan zona erógena por lo tanto una parte del cuerpo pero cuando ustedes escuchan goce en el cuerpo no se sabe dónde no tiene localización no tiene zona erógena no se corresponde con una parte no parece ser parcial parece ser que me agarra en todo el cuerpo lo digo así para captar un poco entonces ustedes se pueden decir perfectamente me agarró el goce del cuerpo ¿quién te lo va a discutir? total es imaginario real no hay mucha palabra para describir eso en realidad no hay palabra para describir eso por eso Lacan termina diciendo que es un goce fuera de lo simbólico entonces goce de lo real el matemático lo real del goce estas dos perspectivas podemos hablar de lo real del goce tanto en la dirección del goce fálico como en la dirección del goce en el cuerpo para avanzar un poquito más esto esto lo dejamos un poquito en remojo porque después voy a retomar porque tuve necesidad de plantearlo a esta altura pero no es el deseo del analista el que empuja a ajustarse a la regla de la transferencia del amor de transferencia en cada analizante porque uno no se ajusta a la regla de la transferencia de la misma manera para todos los analizantes uno se ajusta a la regla de la transferencia para cada analizante en particular o sea para cada singularidad en cada singularidad hay algo del orden de la invención de reglas de la transferencia a la cual como analista por deseo del analista nos tenemos que ajustar no es por el deseo del analista que el goce del analizante paga el pato con estos desarrollos con estos desarrollos como leeríamos la fórmula que tanto dolores de cabeza y tanto hemos comentado tantas veces que propone Lacan en el seminario 10 en el seminario de la angustia solo el amor permite al goce condescender al deseo no se puede releer esa fórmula a la luz de los desarrollos que vengo tratando de hacer hoy para ustedes solo el amor permite al goce condescender al deseo les propongo esta lectura a ver qué les parece solo el amor pero el amor acontecimiento este amor del seminario 21 no el amor narcisista no el amor que puede confundirse con el odio enamoramiento lo opuesto a lo que Lacan plantea sobre el final del seminario 11 amo pero porque amo en ti algo más que tú te mutilo ese es un amor de porquería no el amor que podría empujar a la degradación de la vida amorosa este amor del seminario 21 que lo resumimos en el término amor acontecimiento o sea del lado del no todo el amor no todo transferencia real deseo del analista permite al goce como lo real del goce por eso tuve que hacer esa vuelta especialmente el goce fálico y o funcional la función de muerte la mortificación de la existencia de lo que viene a quejarse un analizante sufrimiento masoquismo condescender al deseo y ahí ya les doy el toque totalmente personal porque ahí no se entiende tanto ese término deseo propongo leerlo del lado de la vida es decir del otro goce el goce en el cuerpo que vilifique un poco la existencia y que te haga salir de esa mortificación a la cual te empuja el ejercicio reiterado del uno que sostiene el goce falso el goce que necesita el capitalismo para su existencia nunca no voy a hablar más del capitalismo solamente digo eso y eso demuestra la tesis de Lacan que lo que se pierde de un lado se gana en el otro lo que se pierde del lado de la pulsión de muerte se gana en términos lo voy a decir mal pero me arriesgo no me importa se gana en términos de pulsión de vida lo que se más técnicamente lo que se pierde del lado del goce falico y su mortificación deviene goce en el cuerpo y vivificación así que solo el amor permite al goce condescender al deseo es solo el amor como no todo permite al goce mortífero condescender al deseo del lado de la vida o la otra fórmula el amor es dar lo que no se tiene cuántas veces la hemos repetido todo el mundo entendería fácil rápido dar lo que se tiene y podemos describir las distintas posiciones subjetivas en eso en dar lo que se tiene el altruista el avaro incluso hasta la mujer verdadera como la describe Miller por ejemplo en la naturaleza de los emplantes desprendiéndose de todo tener el banquero las fundaciones una lista interminable pero dar lo que no se tiene parece una joda sin embargo hay que pensar un poco más qué posición subjetiva lo digo así sería la del no tener porque la fórmula dice dar lo que no se tiene en principio parece más del lado de las mujeres pero no es justo con las mujeres no se necesita el feminismo para demostrar que no se puede hablar de las mujeres como que no tienen no tienen qué y hay muchos motivos para tampoco ubicarlas del lado del ser la mascarada por ejemplo ser sobre el trasfondo de no tener puede ser útil para discutir histeria pero no lo femenino qué es lo que está en juego en la definición del amor como dar lo que no se tiene las películas muestran que la histeria está más del lado de dar lo que se tiene a ella es una broma metáforas de dar lo que no se tiene como para ver si podemos agarrar un poco esa definición que no van a lograr para mí igualmente situar del todo la complejidad de la forma dar una nada dar una falta ¿cómo sería eso? dar una imposibilidad si la queremos hacer todavía más difícil dar una inexistencia propongo y esta hay que no es tan difícil pero hay que explicarla un poquito dar del no todo no dar el no todo porque eso es imposible si yo digo dar del no todo estoy dando porciones del no todo en cada oportunidad que se presente que pueda dar una porción del no todo no es el amor eterno es el amor cada vez en el cual se podría cumplir dar lo que no se tiene hoy di una manera hoy di lo que no tengo de una manera mañana daré lo que no tengo de otra manera exagero un poco pero por ubicar el punto dar entonces del no todo y ojo porque Lacan utiliza el término condescender que es otro término en el cual hay que detenerse un poquito condescender es acomodarse o adaptarse me encanta me encanta y le voy a explicar por qué condescender condescender es acomodarse o adaptarse como le decía una persona al gusto y la voluntad de otra persona ¿ustedes conocen a alguien que se acomode o adapte al gusto y la voluntad de otra persona sin quejarse aunque sea un poquito sin protestar un cachito bueno incluso si uno sigue la idea de condescender el sentido negativo parece tener un peso importante porque se usa el término para referirse a una amabilidad forzada que nace del sentimiento de superioridad hacia otra persona condeciendo a este pavote que no entiende pobre aire de superioridad ¿cuál eligen? la del aire de superioridad no ustedes son analistas no pueden elegir esa pero no creo no los veo en acomodarse o adaptarse al gusto y la voluntad de otra persona van a quejarse también es difícil será otro ejemplo de la que Lacan llama elección forzada sin embargo rebajarse para ponerse a nivel de alguien pensado con la implicación que la persona se acomoda a los deseos o gustos del otro no por necesidad u obligación sino por bondad bueno nosotros con la bondad no la vamos pero ya es otra cosa es otra posición acá no se trata de superioridad ni de amabilidad forzada ni de sometimiento sino que hay como una especie de buena onda por bondad la podemos criticar pero es ya un paso más en las otras soluciones el problema es que nosotros no creemos demasiado en la bondad ahí tenemos la dificultad ¿saben qué dijo Terencio? cuando me puse a investigar este tema uno se encuentra con cosas realmente mal ¿saben qué dijo Terencio? la condescendencia crea amigos y la verdad odios ¿le pareció genial? o sea hay que entender la condescendencia crea amigos y la amistad es una de las formas del amor y es muy interesante también entender condescender en inglés tiene nada más que un sentido negativo ¿se acuerdan todas las quejas de Lacan con respecto al inglés? bueno es el analista el que condescende al analizante hay que pensarlo así como maniobra en la transferencia real no condescende ni en sentido positivo ni en sentido negativo ni por bondad ni por toda la listita que les fui contando solo efectiviza el no todo cuando decimos el amor es contingente pero tiene un empuje a lo necesario ¿recuerdan eso? seminario 20 ah si el amor pudiera sostenerse en la contingencia y Lacan dice ay pero de repente le sale apuntar a lo necesario es lo que hacemos todos no está bien ni mal del amor acontecimiento pasamos al amor cristiano es eso cuando nos vamos de lo contingente a lo necesario pasamos del amor acontecimiento contingente al amor cristiano como lo vimos necesario como lo vimos en el seminario 21 Lacan tiene esas cosas ¿no? de vez en cuando dice eso es el matrimonio quizás era para para otra época que tenía era una el matrimonio tenía una fortaleza increíble de hasta hasta que la muerte no se pare hoy sigue teniendo alguna prensa pero hay que preguntarse ¿no? algo fuerte debe haber en relación a los goces del parlet que el matrimonio se ha convertido en la sociedad contemporánea en objeto de reivindicación mientras ha mostrado su fracaso de repente ha recobrado una especie de ideal por conseguir que sea está muy bien dicho el matrimonio para todos muy bien dicho estoy de acuerdo con esa reivindicación ojo pero hay que tratar de pensar ¿qué pasa con eso? mientras se derrumba se exige para todos bueno me salteo porque la verdad que yo pensaba trabajar hoy también lo había dado como bibliografía el texto de irrupción del goce en la locura bajo transferencia de Islorano y no voy a poder leer ni medio párrafo porque ya estamos muy avanzados en la hora y bueno creo que tenemos que darle un espacio a las preguntas y me falta desarrollar un pedacito muy pequeño con lo cual me parece que alcanzaría para cerrar hoy ya que no quiero renunciar al tema de mañana que es el tema del síntoma que no es lo mismo que decir que no quiero renunciar al síntoma aunque tiene su parte de verdad la frase no quiero renunciar al síntoma porque como vamos a ver mañana si el síntoma es saludante mejor no renunciar a él porque si uno renuncia a él se desanuda está bien los analistas tenemos una ética que no nos permite decir lo que está bien y lo que está mal pero creo que todos estaremos de acuerdo que estar anudado es mejor que estar desanudado aunque no sepamos muy bien qué quieren decir los dos términos les voy a voy a hablar un cachito con ustedes del no todo porque creo que estarán de acuerdo que fue un eje de lo que traté de desplegar hoy en relación al amor amor no todo pero solo para pensar la transferencia y el deseo de la energía no solo porque eso también nos permitió abrirlo en los caminos que nos fue llevando de la mano la CAM para los que trabajaron todo un año o más acto y no pasaje al acto y acto analítico una de las cartas llevar de la mano y no dejar caer saben ustedes que muchas veces uno se encuentra con especialmente cierta relación madre-niño quien sabe más en madre-niña lo que después se puede definir del lado del estrago en el cual la madre lleva de la mano y deja caer las dos cosas y dejar caer es la fórmula para la CAM del pasaje al acto la saca del mierder comen que la CAM extrae de Freud en el caso de la homosexualidad femenina no todo primero si queremos atrapar algo en una definición del no todo ya sabemos que no se puede atrapar en ninguna definición del no todo pero hagamos el esfuerzo de circunscribir con mínimamente qué queremos decir en psicoanálisis con el término no todo entonces es compatible con hacer series siempre y cuando esta serie esté permanentemente abierta a mí me gusta más el término lista porque serie está muy sostenida en la lógica masculina en cambio lista es más no todo lista uno por ejemplo puede hablar de la lista de los miembros del CID Mendoza también puede hablar de la lista de los miembros del colegio de psicólogos de Mendoza o de la lista de los miembros de ACEP esa lista no es una lista cerrada por eso de tanto en tanto algunos colegas piden entrar a esa lista ser parte de esa lista para la cual tienen que cumplir con una serie de condiciones que les ponen tener una entrevista pagar una cuota etc etc pero esa es la idea de lista siempre abierta y lista siempre abierta implica que uno no entra por sorteo o licitación que uno entra por deseo y uno por uno después están bueno lo que van a decir esto es toda una burocracia este entra porque lo padrinota al otro si no hubiera tenido ese padrino no entraba ni por puta bueno pero eso ya son las malicencias de las instituciones psicoanalíticas inevitable pero en su pureza una lista es siempre abierta es decir puede acoger nuevos unos ese uno hay que leerlo como uno por uno y es notodista en tanto y en cuanto la lista no se cierra jamás nunca puede hacer un todo y así como entraste te puedo decir si es posible sin deber cuotas es la única la única cosa que les pediría otra manera otra metáfora de referirse al notodo que utiliza muchísimo Lacan es cuando él habla con el usa el término ramificación tienen que pensar la ramificación como la ramificación de un árbol hay un tronco y hay ramitas y vieron las ramitas hacen ramitas que se hacen otras ramitas que hacen otras ramitas y así hay árboles que son tan frondosos que eso nunca se termina de cerrar todo el tiempo están abriendo nuevos brotes tienen otro lindo ejemplo del no todo en la ramificación otro ejemplo el que ya les di me adelanté pero ahora lo retomamos no lo explico porque ya lo expliqué el del tejido tejer es ramificar y el tejido abierto no el tejido cerrado el tejido pulover o bufanda que puede terminarse en un en un objeto con valor de cambio el tejido de la bufanda de la abuela que nunca nunca se va a transformar en valor de cambio solo va a conservar un valor de uso y si un día lo llegamos a perder vamos a estar una semana desesperados y angustiados otra manera clásica y eso me parece haberlo trabajado también hoy es dejar el no todo como no todo decía por eso es muy muy conveniente pensar el no todo decir del lado de la posición del analista no solo en la dirección de la cura sino en su inserción institucional lo que pasa que hay que reconocer que sale de vez en cuando que no sale siempre que muchas veces fracasamos en eso porque también nos sale muchas veces querer hacer el todo de cualquier institución de la cual se trate en vez de sostenerla como no todo otra manera de hablar del no todo es hablar de vecindad en vez de hablar de lógica de exclusión e inclusión todos los miembros del CIR Mendoza bueno mejor vamos a hacerlo más general todos los colegas que trabajan bajo el significante cuyo son vecinos la lógica de vecindad lleva a la idea de Lacan de confín que es la opuesta a la lógica de frontera de frontera incluso es opuesta a la idea de horizonte porque horizonte parece ser un límite entonces estamos lo que hay más acá y más allá del horizonte pero el confín es lo máximo que alcanza la vista se difumina un poco la cuestión continuidad y discontinuidad y discontinuidad es otra manera continuidad es un término no todista continuidad entre imaginario simbólico y real yo que sé mirá estaba en el amor cortés pero de repente me encontré un poquito en el amor cristiano la puta madre y ahora sabes que cómo lo voy a resolver se van a la mierda estos dos me voy al amor real perdonen el ejemplo muy berreta que les acabo de dar es no todo el uno por uno y eso es lo opuesto al todo cómo está en la fórmula de la situación son los dos los dos todos los dos para todo uno negado y el otro afirmado en un lado tenés para todo x para todo x y en el otro otro lado tenés no todo x ese es el famoso uno por uno que inventó Lacan el no todo que estrictamente hablando tendríamos que decir una por una como se dice de las mujeres pero lo digo una por una para cualquier para hombres mujeres transexuales transgénero lo que ustedes quieran en tanto el una por una nos representa en nuestra singularidad es un nombre del no todo qué queremos decir con singularidad queremos decir inclasificable no voy a entrar jamás en ningún DSM no voy a entrar jamás en ninguna lista de clasificación de la Organización Mundial de la Salud la propiedad fundamental del nudo borromeo es que es no todo esa es su propiedad más real dice Lacan ¿qué quiere decir? que cada uno de nosotros y acá no hay distinción de sexo cada uno de nosotros se las tiene que arreglar con el goce fálico y el goce en el cuerpo y el goce sentido porque en la vida no todo es goce fálico no todo es goce sentido y no todo es goce en el cuerpo porque no todo es imaginario porque no todo es simbólico y porque no todo es real y hay que reconocer que el no todo es una característica de lo femenino pero es que los analistas necesitamos estar del lado de lo femenino no se puede pensar el analista la transferencia real y todo lo que estamos hablando del lado de lo masculino porque no tenemos ni para empezar no todo traducido como medio decir es una característica de lo femenino